Buenos días, bueno pues voy a empezar ahora el segundo día, como veis estoy bellísima, estoy con mis ojeras, estoy mmm mmm, recién levantadita, y pues eso, voy a empezar el segundo día, no he pasado especialmente hambre, aunque no he dormido nada, no sé si es porque mi insomnio es así de como siempre o es simplemente porque como había que tomar ayer tanto café, tanto té y demás pues mis sueños se alteran más, así que nada, ahora me pondré a enseñaros lo que hay para desayunar, bueno pues os voy a enseñar el desayuno de hoy, simplemente es medio plátano, una tostada de pan integral y un huevo como tú quieras hacerlo, yo me lo he hecho simplemente pues un huevo revuelto, porque creo que a la comida es un huevo cocido y luego hay otra opción, no sé qué día, que también puedes comer lo que quieras, o sea, hacerte el huevo como quieras que me lo haré, supongo que más frito o algo así, así que no sé, así que nada, este es el desayuno del primer día. Ya por la comida ahora, acabo de prepararla y bueno, no tenía mucha preparación tampoco porque no tiene mucho misterio, pero bueno, acabo de duchar, como veis ya estoy, no estoy como esta mañana con esas pintas, porque encima ahora me toca salir, por lo tanto quiero morir, porque mis amigos quieren merendar y yo no puedo comer, así que os enseño directamente lo que tengo que comer y es esto, es un huevo cocido entero, una taza de requesón y cinco croques, así que pues nada, he probado el requesón, pensaba que iba a estar peor, parece que está bien, así que pues voy a por ello, hay algo que os tengo que contar, es muy duro acabarse el queso, o sea, pero muy duro, estoy, todavía no he conseguido acabármelo, me ha quedado un cracker de esos y no porque esté malo, porque de hecho está bueno, es que pacha muchísimo tanto queso, ya llevo más de la mitad y no puedo más, o sea, y hay que forzar, se supone acabar todas las cantidades, lo estoy pasando mal, o sea, cuesta mucho acabar ese tanto queso. Bueno, pues he llegado a casa después de haber, voy a ir hacia la cocina, que ya he preparado la comida, después de haber estado con mis amigos, se ve rojísimo la luz de ahí, menos mal que aquí hay luz blanca, no, bueno, pues he estado con mis amigos, como os había dicho, me había ido a merendar, y la verdad es que ha sido bastante más fácil de lo que yo pensaba, es decir, que pensaba que me iba a costar muchísimo más el tema de ver como mis amigos estaban comiendo y demás, y la verdad es que no, porque me ha inflado tantísimo el queso, eso os lo he contado, creo que me ha inflado tantísimo el queso, que me ha dejado hasta mal, no mal cuerpo, pero no me encontraba bien como para, o sea, he visto comer a mis amigos tortitas, un croissant a la plancha, un patito de Oreo, y no me ha llamado la atención, pero porque estaba tan llena del requesón que me he comido antes de salir, es decir, para que intentara aguantar mejor, bueno, en fin, no me enrollo más, no tengo hambre, de todos modos, es ya las 9 y 10 de la noche, no tengo hambre, pero bueno, ya de todos modos, ya se ha comentado que yo no ceno, así que, se me va a hacer un poco costar yo a comer, pero bueno, os voy a enseñar lo que, pues, lo que hay para comer, y es esto, entonces, es una taza de brócoli, media de zanahoria, dos achichas, media taza de helado, y media, media plátano, así que nada, voy a, la verdad es que creo que es la primera vez que como brócoli, o la segunda en mi vida, así que, ya os contaré luego, uuuh, qué pelos, bueno, ya os contaré luego a ver qué sale de todo esto, voy a dejar la cámara, ya os contaré qué sale de todo esto. Música 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 Música